En las piedras reseguen del curso de un río que estuvo y se fue. Vuelven las aguas oscuras que de vez en cuando nos manda el azul. Vuelven las aguas oscuras que de vez en cuando nos manda el azul. Viene bajo el sol de agosto bañando las ramas del viejo calde. Vuelven las aguas oscuras que de vez en cuando nos manda el azul. Vuelven las aguas oscuras que de vez en cuando nos manda el azul. Vuelven las aguas. Vuelven las aguas.